Hola amigos, soy Aerox39 Me vais a ver saludar dos veces porque esto lo he grabado posteriormente Pero lo pongo al principio porque me gustaría que lo viera todo el mundo Porque es un problema muy común, aunque parece una chorrada Resulta que es muy habitual que se desconfigure la rueda del ratón en Ubuntu Y acabe por subir cuando tiene que subir Es decir, subir cuando tiene que bajar y bajar cuando tiene que subir Y todo reside y se soluciona en el 99% de los casos En este archivo que está oculto en nuestra carpeta personal Empieza por punto Que se me ha ido por un momento Nos vamos a nuestra carpeta personal, a nuestro home Le damos a ver archivos ocultos Y tenemos que buscar el archivo X empieza por punto Porque es oculto Vamos a ver xmodmap Se llama Es este, xmodmap Entonces aquí pone pointer Y estos números tienen que estar ordenados Normalmente No sé por qué En Ubuntu se desconfiguran el 4 y el 5 Que son los de la rueda del ratón Se pone 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7 Y hace que cuando subamos con la rueda bajemos Y cuando bajemos subamos Entonces para corregir este Se pone así Se desconfigura así Entonces para que el ratón La rueda Funcione correctamente Los ponemos en orden El 4 y el 5 Lo guardamos el archivo otra vez Y solucionado el problema Seguro que esto le pasa a mucha gente Porque ya me lo han preguntado Y es así de fácil de rectificar Y ya digo que casi con toda seguridad El problema reside ahí Pues nada más Seguimos comiendo más cosillas Hola amigos Soy Yero39 Y en este vídeo vamos a ver Unas cuantas cosillas sobre el terminal Unas pequeñas aplicaciones prácticas Normalmente cuando apagamos O reiniciamos el sistema Lo hacemos Mediante la interfaz Wii Vamos a ver Mediante comandos Como podríamos Reiniciar O apagar el sistema De forma Programada Con sudo Shootdown Guión R Now Reiniciaríamos Now Ahora Y haríamos lo mismo Que con el botón Al que estamos acostumbrados Con sudo Shootdown Guión H Now Apagaríamos Ahora Pero lo bueno que tienen Estos comandos en la terminal Es que se pueden programar Entonces podemos escribir Por ejemplo Shootdown Sudo Shootdown Guión R A las 12 horas En formato de 24 horas Y con un mensaje El equipo Se reiniciará A las 12 Si le damos a enter Vemos que está programado Y nos da un mensaje Que dice que El sistema Se reiniciará Reboot En 541 minutos Y el mensaje Que hemos puesto nosotros El equipo Se reiniciará A las 12 Con control C Cancelamos Esta Programación Y también podemos Programar El apagado Con sudo Shootdown Guión H A las 12 Por ejemplo También Para que se apague Por ejemplo Si estamos descargando Algo Y queremos Que se apague A las 12 O a la hora Que queramos Pues lo podemos Dejar así Como veis Se queda programado Se apaga En 541 minutos Y el equipo Se apagará A las 12 Y cuando llegan A las 12 Se apaga Y si hemos Lo podemos Dejar descargando O haciendo Cualquier operación El ordenador Encendido Ahora vamos a ver Un programita Que está curioso Porque es desde El terminal Aunque ya sé Que hay muchos De este tipo Que es GTPIST Se instala Como habéis visto Con su APT Get install GTPIST Es un Educador De mecanografía Para que practiquemos La mecanografía Desde el terminal Como veis Nos da unos ejercicios Tenemos que ir Escribiendo Los ejercicios Y luego Nos da el resultado En velocidad De pulsaciones Por segundo Y si hemos Cometido muchos errores Nos hace repetirlo Y va de Más fácil A más difícil Es un buen Programilla Desde el terminal Para Practicar La mecanografía No hay que Recurrir A complicados Programas GTPIST Es así De sencillito Como veis Al final Nos pone La velocidad Dice Que tengo Muchos errores Porque he fallado Ahí unas veces Y me recomienda Que lo repita Pero bueno Si quiero Puedo pasar De ejercicio A uno más complicado Y se va Complicando Si le damos Escape Salimos Y aquí Tendríamos otro ejercicio Ya más complicadillo Siguiente Y así Vamos practicando Y nos va Corrigiendo Tenemos lecciones Como veis Feliz tecleo Pone Pues esta es otra herramienta A través del terminal Que Está curiosa Y ahora vamos a ver Otra forma De escuchar música Desde el terminal Que ya hemos visto Con el programa Mock Como Mocko Pero sin O Se instala También con su Doapteg Install Y se ejecuta Con M-O-C-P Mockp Como veis Funciona perfectamente Simplemente Salga todo El listado De nuestra música Y con Dándole a Enter Se ejecuta La música Pues hemos visto Una Un breve resumen De alguna función Desde el terminal Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!